Eh, disculpa ¿Quieres coger? ¿Qué? WTF ¿Qué acaba de pasar? Facilitame WTF Never let me down No me vio I love you Están todos acá ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se traba Se traba Está medio trabado Voy a tirar la torre Ey, los matamos los dos Muy bien, good job Muy buen trabajo en equipo ¿Que? No 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 Si yo era tu hija, nunca me dejé tu hija Me gusta ser todo lo que quieres Hey, chica ¡Ay, chica, chica! Oh my god, es que pensé que lo mataba Adiós No Uy, me salvé con las puras putas Saquen clip de eso, por favor Me salvé con tres pociones Tiré una poción de corrupción, una galletita Y una poción de corrupción de vuelta Y me salvé Con la mastery ¿Aló? Tengo un poco de lag ¿Qué? No sé Este tipo Este güey no entiende que le voy a dochear todas las Q siempre No entienden No entienden que soy muy bueno para este juego Por favor Ven What the fuck Oh, se me devolvió Oh, güeyon Es el ulti De Diana más clean que he visto en mi vida Es el ulti Diana es de Godflyer Güeyon, es el ulti de Diana más clean que vi en mi vida Agarró a los cuatro Los reventó No, güeyon ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el ulti de Diana más clean que he visto en mi vida Mira 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 Oh, wow, wow, wow Deja, te cacho ahí Hey 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 Was You Won ¡Ew!